Sé que hoy te vas, pero dejas tantas huellas en tu paso Y sé que es doble tu intención, pues pretendes regresar a ser feliz un rato Sé que volverás, no veo en tus manos aún la maleta Eso indica que vendrás arrepentida por haber cruzado esa puerta Y que no es cierto cuando dices que no volverás También mientes al decirme que me olvidarás Tengo claro que no es fuerte mi orgullo y no quiero que vuelvas Sé que antes permití tus caprichos aceptando tus reglas Tengo claro que me envuelven tus besos y perdono tus fallas Aunque niegue por ti sentir deseo enloquezco si me faltas Sé que hoy te vas, también sé que volverás Sé que hoy te vas, pero sé que volverás Y sé que volverás ¿Por qué? Porque soy Jorge Almir Y que no es cierto cuando dices que no volverás También mientes al decirme que me olvidarás Tengo claro que no es fuerte mi orgullo y no quiero que vuelvas Sé que antes permití tus caprichos aceptando tus reglas Tengo claro que me envuelven tus besos y perdono tus fallas Aunque niegue por ti sentir deseos enloquezco si me faltas Sé que hoy te vas, también sé que volverás Sé que hoy te vas, pero sé que volverás Sé que hoy te vas, también sé que volverás Sé que voy a, también sé que volverás